Luego de que miembros de la policía atendieran el llamado de habitantes del barrio La Inmaculada en Chimichagua y procedieran a rescatar a una babilla de 1.65 metros que merodeaba el sector, funcionario de la sede Corpo Cesar en ese municipio, llevaron a cabo su liberación en agua del río Cesar. El director de Corpo Cesar, John Vallecuello, manifestó que en varios municipios durante esta cuarentena muchas especies silvestres están deambulando por las calles, por lo que llamó la atención de los cesarenses y los instó a poner este hecho en conocimiento de las autoridades para proceder a rescatarles y liberarlos en su hábitat natural. La babilla es una especie nativa de los ecosistemas hídricos en los cuales cumple un papel fundamental en la preservación del equilibrio ecológico. En estos ecosistemas es así como el tráfico ilegal de esta especie pone en riesgo su existencia. Por tal motivo, su caza y comercialización representa un gran detrimento ambiental, por lo que esta actividad ha sido considerada por el Código Penal en su artículo 328 como delito de aprovechamiento de recursos naturales con penas que van desde multa hasta prisión.